Esto te lo pregunto sin ánimo de confrontar ni nada y porque históricamente lo que pasa en una vereda replica en otra. Después de lo que fue la eliminación de la Copa de River se vio tal vez una intermitencia en la intensidad en el juego del millonario. ¿Cómo crees que van transitando ustedes como cuerpo técnico y los futbolistas no tener esa motivación de la Copa y encima mañana, lo que todos saben, la final del eterno rival? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Cuánto crees que puede influir en esta intermitencia de River? A nosotros nos influye exclusivamente lo que nosotros hacemos y obviamente que influyó el haber quedado fuera de los octavos de final porque veníamos jugando muy bien, porque lo dije en una de las conferencias anteriores que habíamos revertido el 0-1 de Inter de Porto Alegre acá en casa jugando un grandísimo segundo tiempo y porque teníamos plantel y ilusión de mucho más, de mucho más. Todo lo que pase en la vereda de enfrente, nosotros nos ocupamos simplemente de cuando nos tuvimos que enfrentar, lo hicimos muy bien, mucho más no te puedo decir qué es.